¡Hola Pingorocho! ¡Hola Pingorocho! ¿Está grabando? ¡Para la cámara! ¡Para la cámara Pingorocho! ¡Para la cámara! ¡Onda trajo tu carro! ¡Para la cámara! ¡Estaba firma también! ¡Va a levantar un atleta! ¡Para la cámara productions! Ahora me toca a mí Se信żyme 5 minutos ¡Ya está! ¡Para la despedida! ¡Ya! Ya.